Como una bola me estoy poniendo en casa Como una bola de celulitis y de grasa Todo el día yendo a la nevera a ver que pasa Como una bola Como pasan los 15 días, no quepo por la puerta 5 repeticiones de cada una La próxima Tocamos la frente, la rodilla Si quieren adelgazar que dejen de comer Tienen la roya llena No, 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 no No, 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 no! Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!